Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy va a ser tu cumpleaños que has cantado hasta aquí Despierta, Heriberto, mira que ya apareció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madre y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, Heriberto te has de llamar Con casquines y flores, este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Gracias por ver el video